Muchas gracias Lorena por esa última hora sobre ese accidente en el campo de maniobras de San Gregorio de Zaragoza. Y la actualidad política de este jueves está marcada por el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Aragonés para concurrir juntos a las elecciones generales. Lo han firmado esta misma mañana los líderes autonómicos de los dos partidos en presencia de Mariano Rajoy. El objetivo, aseguran, es que Aragón sea líder en una España mejor y para ello el programa electoral incluirá varios de los puntos que más preocupan en la comunidad. Con esta rúbrica, Partido Popular y Partido Aragonés volverán a concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. El presidente de los populares, Mariano Rajoy, ha recordado que ambas formaciones ya gobernaron juntas en la comunidad con una coyuntura económica difícil e insiste en que si continúa liderando España, Aragón estará muy presente entre sus proyectos. Vamos a defender, como siempre hemos hecho, el Estatuto de Autonomía de Aragón. También figura en el texto del Acuerdo, el Desarrollo y Divulgación del Derecho Foral. Es importante también proseguir con las obras del Pacto del Agua. También hemos hablado del Fondo de Inversiones de Teruel y de mejoras en las infraestructuras, particularmente el ferrocarril. Además, asegura, trabajarán en reformar el sistema de financiación autonómica teniendo en cuenta parámetros como la despoblación, cuestiones que se verán reflejadas en el programa electoral y que, según el líder del partido aragonés, permiten mantener la personalidad de su formación. Queremos estar presentes en el debate político nacional y creemos y creemos y pensamos que la mejor manera de estar presentes es con un partido que nos garantiza y nos respeta como nos ha garantizado y nos ha respetado tener voz en estos foros y que así figura también en el propio acuerdo a través de la creación de unos grupos de trabajo específicos. La presidenta del PP en Aragón ha destacado que esta coalición es la cuarta vez que se repite en democracia y ha remarcado que siempre ha sido muy positiva para ambos territorios. En el año 2011 hubo un pacto muy semejante a la actual de cara a las elecciones generales, entendiendo por parte de los dos partidos que era conveniente su reedición, pues hoy ya cristaliza estas negociaciones que se han llevado a efecto y que creemos que son positivas para Aragón y sobre todo positivas para el conjunto del futuro de España. Un acuerdo que esta tarde ha sido ratificado por Rajoy en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.